bienvenidos a mi canal cocinando comita hoy vamos a preparar una rica gelatina de nuez y para eso los ingredientes van a ser una taza de leche regular una lata de leche evaporada una lata de leche media crema una de leche condensada 4 cucharadas de grenetina 8 onzas de nuez vamos a ocupar cucharada y media de vainilla nuestro molde que lo pueden conseguir en cualquier tienda departamental y spray para que no se nos vaya a pegar este nuestra gelatina y para esto vamos a comenzar a preparar lo que va a ser la grenetina en la en una taza de leche vamos a echar las 4 cucharadas de grenetina y vamos a ponerla en el congelador y esperar que se como unos 3 minutos para esperar que se que se cuaje después de los 3 minutos la grenetina les va a quedar así yo ya la había preparado para ahorrarnos tiempo ustedes pueden hacerlo con agua si prefieren pero yo prefiero hacerlo con leche para que así la gelatina no pierda el sabor y aunque de marre cuando la grenetina ya esté cuajada y la hayan sacado del congelador se va a poner un minuto en el en el microondas y vamos a esperar que se haga líquida ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar y para comenzar con la preparación para hacer la gelatina la condensada vamos a echarle todo toda la latita la media crema la vainilla y vamos a echarle la nuez vamos a dejar un poquito de nuez para poder este decorar la gelatina cuando ya esté terminada yo dejé un poquito será como media onza para la decoración entonces vamos a empezar a licuar ya los ingredientes y cuando se esté licuando vamos a introducir la grenetina ya hemos echado la grenetina entonces va a seguir para echarla aquí al molde la vamos a vaciar aquí al molde y vamos a esperar unas tres horas la vamos a poner en el refrigerador por unas tres horas ya después de las tres horas yo les voy a mostrar este cómo quedó la gelatina van a ver que va a quedar deliciosa esta la pueden preparar para cualquier fiesta que tengan o para cualquier comida como un rico postre ahora vamos a ver cómo quedó la gelatina después de haberla refrigerado la vamos a pasar a un plato con cuidado así es como quedó la gelatina vamos a partirla un pedazo vamos a pasar la gelatina al plato y así es como queda la gelatina gracias por haber visto mi vídeo no se les olvide darle like y suscribirse y nos vemos para la siguiente próxima receta hasta luego y a a a Gracias por ver el video.